Continuamos con más NCIPS en Noticias Más Temprano y como cada lunes le doy la más cordial bienvenida a la psicóloga Lola Sánchez y en el día de hoy nos va a estar platicando acerca de un concepto que hemos estado escuchando muchísimo en los últimos años, la resiliencia. ¿Cómo estás Lola? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días. Qué padre poder hablar de este tema de la resiliencia. La verdad Lola es un tema muy interesante, sobre todo porque se ha estado comentando en muchísimos espacios y sobre todo es importante generarla. Ahora, para empezar, ¿qué es la resiliencia? Perfecto, sí. La resiliencia es esa capacidad, digámoslo así, de acometer, es esa capacidad de aguantar y de entrar en acción. Básicamente eso es la resiliencia. Cómo fortalecernos un poco en la adversidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Fortalecernos en la adversidad, sí, sí, agregando el que fortalecernos nos lleve a la acción. Bien, ahora Lola, ¿cómo podríamos distinguir el punto de ser resilientes, sobre todo cuando hay como a veces el concepto de aguantarse todo, cuando la realidad de las cosas es que no es así? No te entendí muy bien, Cici, pero ¿me lo puedes repetir? Sí, ¿cómo podríamos hacer esta diferencia entre el verdadero concepto de la resiliencia con aguantarse todo? Ah, perfecto. Claro, claro, mira, es una gran diferencia, Cici, la resiliencia es la capacidad de que no nos haga daño eso que nos estamos, entre comillas, aguantando. A veces creemos que el ser resiliente y se confunde es solo aguantar, solo aguantar. El tema de la resiliencia es darle un sentido, es encontrar por dónde canalizar eso que me está afectando para poderlo sobrellevar. No se trata nada más de tapar, porque eso sería cero salud mental, eso sería muy dañino para la persona. Lo que es la resiliencia es encontrar ese sentido y esa forma de canalizar por dónde voy a manejar eso que se me presenta. Bien, ahora, Lola, ¿cómo nuestras creencias pueden afectar el proceso de llegar a ser personas resilientes? Nuestras creencias, Cici, como hemos hablado en otras ocasiones, son todas esas cosas que me digo a mí mismo, todas esas cosas que me predisponen. Entonces, cuando yo me digo a mí mismo que puedo con las cosas, que soy capaz, que he pasado eso y otras cosas, que esto solo es temporal, puedo ser más resiliente. Cuando dudo de mí mismo, cuando creo que las cosas son solo contra mí, cuando me manejo solo en base a emociones, es ahí donde me encuentro con problemas. Bien, ahora, Lola, ¿algunos tips para poder ser personas resilientes? Para poder ser una persona resiliente, lo primero es encontrarme a mí mismo capaz. Es muy importante voltear los ojos hacia atrás y darme cuenta cuántas cosas he pasado. Cuando yo me doy cuenta cuántas cosas han pasado, inmediatamente me siento capaz, no solo me siento, sino me sé capaz. Sé que lo voy a superar, sé que me va a costar trabajo, pero puedo hacerlo. Y no se nos olvide la parte de qué voy a hacer con esa emoción que me provoca el hecho, el hecho difícil. Entonces, es ver cómo lo voy a sacar, cada quien a su manera, sea a través del ejercicio, sea a través de la oración, sea a través de conversarlo, sea a través de hacer alguna actividad manual. Pero recordar que esas emociones siempre tienen que salir de nosotros para que se queden manejadas como solo una experiencia y no como emociones acumuladas. Bien, ahora Lola, ¿qué puntos podríamos observar de nosotros mismos con respecto a si estamos fallando un poquito en esa parte? Porque de repente a veces no nos damos cuenta que estamos en ese proceso de aguantarnos todo porque creemos que eso es ser una persona fuerte. Pero pues al final de cuentas, de repente podemos ver algunos banderas rojas o focos o alertas de saber que no necesariamente tiene que ser así. Bueno, fíjate, una cosa que nos demuestra claramente que esto que me preguntas es cuando explotamos pronto, cuando se nos salen las lágrimas, cuando no puedo dormir. ¿Qué quiere decir esto? Mi emotividad, mi emocionalidad está a flor de piel y entonces cualquier cosa me hace explotar es cuando dicen, ay, estás de mecha corta, ¿no? Te prendes muy rápido. Esto quiere decir que estoy teniendo demasiada, estoy conteniendo demasiado y cualquier cosa me hace explotar. Entonces la resiliencia, la resiliencia se nota en mí mismo cuando veo que tengo una dificultad, cuando veo que estoy teniendo un problema y ese problema no me está impidiendo enfrentar otras cosas, dormir bien, relacionarme con paz, establecer nuevas metas. Esas son las maneras. Bien, es siempre importante, Lola, conocer información y sobre todo ir con expertos como tú para precisamente fortalecernos en la adversidad y poder llevar a cabo diferentes acciones. Como siempre, te agradezco muchísimo que estés con nosotros cada lunes y por cierto, tus redes sociales para que la gente te escriba. Sí, siga liberando la mente en Facebook y en Instagram y muchas gracias, Sisi. No, al contrario, gracias a ti, Lola, que tengas una excelente semana. Gracias. Por nuestra parte, vamos a ir a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Este es Cipsa Noticias más temprano.